Bueno, generalmente en esos equipos se maneja mucha información como son bancos, cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para eso vamos a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene este Oppo A78 Bueno, para eso que vamos a hacer, vamos a ingresar directamente a los ajustes del equipo luego vamos a encontrar una de las funciones, bueno, que es por obligación para activar que se llama contraseña y seguridad Una de las ventajas es que Oppo viene muy gráfico Bueno, viene el estilo de pantalla de bloqueo y como se dan cuenta viene con la función de numérica, alfanumérica y patrón Vamos a empezar con la primera Bueno, vamos a darle continuar Luego, bueno, acá nos aparece el pin que pueden colocar Bueno, acá pueden hacerlo de 4, de 16, bueno, no vamos a entrar en más detalles Una de las recomendaciones que le doy es que no, bueno, no utilicen secuencia ¿Qué es una secuencia? El 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, los 4, 0, los 4, 1, ese tipo de cosas Son secuencias como tal, tampoco su fecha de nacimiento ni en el año en que estén Vamos a utilizar algo muy sencillo 20, 26, 91 20, 26, 91 Bueno, vamos a digitarlo nuevamente 20, 26, 91 Esto sería una contraseña no tan sencilla, pero tampoco tan fácil El sistema por obligación, bueno, o nos recomienda más que por obligación Activar la huella Recuerden que en este Oppo va en la pantalla Entonces vamos a bajar acá un poco el brillo Y bueno, otra recomendación que le doy Traten de hacerlo de la forma más natural posible Ejemplo, yo suelo configurar, o bueno, suelo utilizar los equipos No con la mano derecha, a pesar de que soy diestro Sino con izquierda y de lado Entonces, esa es mi manera natural Como lo voy a configurar Acá lo he hecho Y bueno, vamos a hacer la prueba Entonces, vamos a verificar la huella Funciona muy bien El rostro no lo vamos a agregar Y vamos a verificar si marcando el pin 20, 26, 91 Y no funciona perfectamente Bueno, siguiendo con el apartado Bueno, siguiendo con la contraseña Recuerden que esta debe ser alfanomérica Es decir, números y letras Pueden agregar, ejemplo, una mayúscula Pueden agregar puntos, símbolos Bueno, acá agregué móvil 20, 27, punto Entonces, eso cumpliría todo Les recomiendo que no la dejen más extensa que esto Ya que los equipos, a pesar de que tengamos el apoyo Se desbloquean muchas veces en el día Y se vuelve poco práctico poderlo manejar Vamos a volver a marcar Móvil 20, 27, uy, uy, uy 20, 27, punto Personalmente no me gusta mucho la contraseña Bueno, una de las ventajas Es que la huella me la mantiene No tengo que volverla a configurar Y acá voy a hacer la prueba Recuerden que la primera fue mayúscula Acá puedo mostrar que el equipo me muestra la contraseña Para que, pues, verifiquemos Que sea la correcta Y acá el punto que sería este Entonces, lo doy acá, ok Y funciona perfectamente El próximo código es el patrón Es el más popular de todos El de moda Bueno, y acá traten de no utilizar patrones Tan simples o tan complejos ¿A qué me refiero? Una L, una Z, una M Bueno, este tipo de patrones son muy Elaborados, bueno, sencillos Pero tampoco algo que después no lo podamos recordar Yo le recomiendo utilizar algo sencillo Pero de forma diferente Ejemplo, una M se hace de esta manera Eso sería algo diferente Porque lo estoy haciendo de derecha a izquierda Y un poco más corta Así, pues, a libre creatividad de ustedes Vamos a marcar nuestro código Ahí funciona Y vamos a marcar la huella Y trabaja perfectamente Ya por último Nos queda por configurar el rostro Personalmente no se lo recomiendo No apto para los feos Bueno, pero Básicamente es porque Genera un hueco de seguridad impresionante Mire, ya me hice el toma del rostro Es muy rápido Es como una toma de fotografía Y el hueco de seguridad es muy grande Entonces, personalmente Sirve para desbloquear Pero para el tema de seguridad No lo recomiendo No, 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 no